amigos bienvenidos a un vídeo más de el comarca blogs hoy nos dirigimos hasta el municipio de la concordia en el departamento de ginoteca a conocer una actividad muy bonita una actividad muy tradicional muy folclórica que es la molienda de caña artesanal vamos a ver cómo se hace que se hace en fin con todos los detalles de esta bonita actividad y llegamos a la finca los caupules de la familia celedón en donde aquí se produce dulce al fiñique y cachaza de una manera artesanal este trapiche es un molino movido por agua que se trae por unas canaletas el proceso de molienda de caña de azúcar en este municipio ha perdurado a lo largo de los años como una tradición artesanal que impulsa la economía de innumerables hogares especialmente en las regiones rurales dedicada a la producción de este municipio todo empieza desde la madrugada para aprovechar las horas más frescas del día debido a que es una actividad que implica trabajar con fuego aprovechar la mañana es esencial para no sufrir por las altas temperaturas que se alcancen durante el mediodía y parte de la tarde por aquí se encuentra don francisco rodríguez encargado de la caldera o el fogón atizando o atizar como ellos le llaman don francisco lleva dos años en esta área él es el que se encarga de estar atizando de que esa de que ese fuego no se apague es un lugar bastante caliente pasa encendido todo el día dice con mucha calor así después que para que vean ahí mire echando lo que es el bagazo o la van sacando verdad y pues el que se carga para que esté caliente y esté perfecto el cocimiento para hacer el proceso de lo que es la 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 el dulce el alfiñique y la cachaza el bagazo funciona para lo mismo sacar el dulce porque aquí la leña es muy escasa aquí podemos aprovechar sacar un palo caído tal vez por no mandar disparando para entonces el mismo el mismo bagazo lo da para para funcionar sacar el dulce pues entonces nosotros ya terminar la la zafra lo guardamos el bagazo lo tapamos ya para el siguiente año pero leña usted está aquí en la leña no no te encuentras para para no ser que hayamos algún palo malo caído lo podemos picar pero bueno aquí el proceso de la caña primero de siembra de siembra se riega se limpia se abona a veces y y la dejamos crecer vamos todos todos los dos limpias primera y segunda después ya cuando está ya de dulce aportamos la jalamos en vez que así como estamos jalando la y luego a la molienda se procesa en el trapiche y después va a los fondos lo que es el caldo y y ahí ya una vez que está en los peroles ahí deja fundir tenemos un punto hasta que llega a punto de dulce ya después lo tiramos a esa canoa allí se bate y se engoldan unos mascarones y después espera un momento para para que se ponga duro que una vez duro ya deshacen y lo empacamos en la misma hoja de la caña así como lo está viendo aquí ahorita y aquí ya queda listo para el cometo y acá en esta finca de los celedones como podemos ver acá se mueve la turbina por el agua se va al trapiche donde allá se procesa el caldo del caldo va la evaporadora la evaporadora se cuece se bate en una canoa y luego pasa acá los moldes hasta que finalmente lo empacamos es una tradición ya de muchos años y ya solo quedan como cinco moliéndanos moliéndanos más pero la que sí ha quedado únicamente movida por el agua del río viejo es esta finca de los celedones y nosotros son movidos por motor pero esta ya no solo está movida por agua ya lo voy a llegar a sentir y es que ya ahora con la tecnología pues han venido saliendo máquinas eléctricas combustibles y es más rápido el proceso morían por agua y el agua viene del río viejo solo se tiró por un canal se debería una compuerta ya es el río de tres vueltas volvió a caer al río lo que da buen sentido porque no hace daño a la naturaleza porque viene del río y vuelve a caer a su caudal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!